La Papa de la Huancaina Hace unos días estuve conversando con un par de tuiteras y me comentaban que la combinación de la Papa de la Huancaina con el ceviche era impensable sin embargo, acá en Chiclayo la gente disfruta mucho comiendo esta combinación combinan la cremita de la Papa de la Huancaina con el ceviche y el sabor esta combinación es exquisita Hace unos días salió un informe de Fernanda Cano en el que se pudo apreciar que en Lima combinaban y le mostraron recuerdo a James Berkemeyer la combinación de la chanfainita Papa de la Huancaina y ceviche entonces vamos a ir por algunas partes de esta ciudad vamos a preguntar a la gente si es que le gusta si es que la consume e intentaremos robar algunas declaraciones y vamos a hacer una encuestita vamos para allá ustedes venden Papa de la Huancaina con ceviche? no, allá no allá? pero se venden no? sale mucho? si? 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 papa de la Huancaina con ceviche si? y aponte este platito sol y medio y sale mucho? un poquito? un poquito? vamos por acá acá ven ahí está ustedes pueden apreciar la Papa de la Huancaina con ceviche bueno, esperando servirse la Papita de la Huancaina señora señora le piden mucha Papa de la Huancaina con ceviche sale bastante esta Papa de la Huancaina con ceviche? bastante es lo que siempre se pide acá en Chiclayo si? si acá se consume mucho la Papa de la Huancaina con ceviche es cierto? y siempre la piden? hay gente que le dice ay no mezclar la Papa de la Huancaina con ceviche también lo piden así le piden de las otras maneras bien papita de la Huancaina o bien ceviche con papita de la Huancaina o sea separado o junto o combinado pero combinado es muy rico tiene un sabor muy especial tiene mucha aceptación si tiene mucha aceptación acá en la ciudad de Chiclayo y esto se consume en todas las o sea no es ni siquiera de una sola cevichería en todos los menús y acá también la tienen porque aquí veo las papitas tortitas con ceviche, rellena con ceviche rellena también con ceviche también y a cuánto es una papita la Huancaina con ceviche? un sol con ceviche si desde un sol 50 hasta 2 soles un sol una preguntita sale mucho la Papa de la Huancaina con ceviche? la piden? es rico? es rico? no en serio lo que pasa es que estoy haciendo una encuesta para mi blog que es de gastronomía al cliente al cliente pregúntele mejor Papa de la Huancaina con ceviche que tal es? es rico? porque hay mucha gente que no combinan mucho eso porque piensa que la crema de la Huancaina con ceviche es feo tiene la opción pero usted que lo ha probado que le parece? la crema aparte la crema aparte la papa de la Huancaina con ceviche has consumido eso? que te parece? es rico? si, si, muy bueno se consume mucho acá? si, bastante en el norte bastante bastante muy bueno en otras partes del Perú no se consume mucho? porque parece que la combinación no es agradable para muchos pero acá si, de todas maneras se pega bastante con buena pegada han probado la Papa de la Huancaina con ceviche? la combinación me refiero no ahora la combinación si? que tal es? rica es buena? tu la has probado también? claro que te parece? si, buena la combinación pero la consumen digamos la Papa de la Huancaina y ahí nomas el ceviche o aparte? no, todo junto todo junto y eso se sirve mucho acá? claro, si es usual? es común? claro si 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 mhm una preguntita salen mucho salen mucho la Papa de la Huancaina con ceviche? la piden mucho? y y y y no claro pero me refiero a la combinación del ceviche con la con la con la crema de la Huancaina con la crema de la Huancaina les gusta la gente? si si unas 5 se meterán solas y después sale con ceviche ah mas o menos pero si digamos gente que la pide solita si hay pero poco pero mas comerciales con ceviche mas comerciales con ceviche como que les agrada un poco mas a la gente listo gracias y a cuanto esta la papita? sola 50 y con ceviche a partir de 2, 3, 4 con ceviche a partir de 2, 3 y hasta 4 soles si gracias gracias acá venden papa la Huancaina con ceviche si y sale mucho osea te la piden bastante? bastante bastante mas que las otras mas que la papa rellena mas que la tortita como incluye las 2? pegaste? 2 tortitas 2 tortitas y 2 llenas digamos que las 3 salen no mas sale la papa papa la Huancaina? si y cuanto cuesta la Huancaina con ceviche? 2 soles 2 soles si cuantas mas o menos te puede vender un día? 100 150 a la Huancaina con ceviche asi mezclado los dos? mezclado ah 450 exacto acá se vende mucho la papa la Huancaina con ceviche? si sale bastante sale bastante? si me refiero la combinación? con el ceviche claro toca mezcladito la Huancaina sale con todo lo que es el ceviche que es el tollo con lo que le llaman la J J J pero muy poco mas lo mismo es el tollo con ceviche ya pero me refiero a la combinación siempre se la piden? siempre es la que me la piden es rica? es muy bueno si como la papa es seca y con el juguito del ceviche como que se mezcla se humedece un poquito y eso le da un sabor bien rico y agradable por eso mucho la gente la pide acá en Chiclayo sobre todo con el jugo de la Perca no pero no no todo por eso pero no